Y gracias por hacerme seguir creciendo Y yo voy a seguir siendo el mismo para ustedes Con mucho cariño, así que gracias De todo corazón Vamos a terminar con este tema que dice y suena así No puedo terminar sin cantar este tema Yo no puedo terminar sin cantar este tema Porque este tema me dio Me dio todo Mi amor Gracias Argentina una vez más de verdad lo llevo de corazón Y puede ser la noche clara Ese brillo en su mirada Ese algo que ella tiene El aroma que la envuelve La manera tan extraña De jugar sobre mi espalda Las burbujas en la copa El carmín sobre su boca Mi amor Y puede ser la fantasía Que ahora pasa por su mente Ese andar tan subestido Tan pausado de repente El color de tu vestido O ese talle sobre el vientre Esta música en el aire O ese árbol Que enloquece Ayúdame Argentina fuerte Dice Me fascina Es la manera tan sensual Que a la hora de insinuar Que la llene de pasión Me fascina esa mujer Su manera de querer Me ha robado el corazón Mi amor Me fascina esa mujer Cuando asume su papel Llena el fuego del amor Llena el fuego del amor Y amor Y eso es verdad Y puede ser la fantasía Que ahora pasa por su mente Ese andar tan subestido Tan pausado de repente El color de su vestido O ese talle sobre el vientre O ese talle sobre el vientre Esta música en el aire O ese árbol Que enloquece Me fascina esa mujer Me fascina esa mujer Cuando asume su papel En el fuego del amor Es la manera tan sensual Y a la hora de insinuar Que la llene de pasión Me fascina esa mujer Su manera de querer Pues se ha robado el corazón Mi amor Me fascina esa mujer Cuando asume su papel Llena el fuego del amor Y es que en realidad No lo puedo evitar Mami Y me fascina esa mujer Y que viva la soltería Y que viva la soltería Y que viva la soltería Me fascina su mirada En su caminar Esa manera de amarte Esa manera tan tiana De dar amor Me truco para enamorarte Me fascina su mirada En su caminar Esa manera de amarte Fue tan fácil decirnos adiós Y enredarnos los dos Me fascina su mirada En su caminar Esa manera de amarte Como lo hizo Yo no sé En su manera de amor No sé qué Amor, amor Llegó el romantico Marista y su sensación Y seguro que gracias a Dios Y americancita Guadalupe Alianza Iván Me fascina su mirada En su caminar Esa manera de amarte Y me fascina Y me fascina Como camina Como me mira Mujer divina Me fascina su mirada En su caminar Esa manera de amarte Esa manera tan tiana De dar amor Esa manera tan tiana Esa manera tan tiana Y me fascina su mirada En su caminar Esa manera de amarte Que manera tan sensual Cuando quiera acaliciarme Muchísimas gracias Argentina Que Dios me lo bendiga Los quiero de gratis Gracias por apoyarme A seguir creciendo Los quiero de todo corazón Gracias Gracias